Junto de Aguas Andinas y Metrogras, que fue puesto en marcha en 2017 y que permite la descontaminación de aguas hervidas en la región metropolitana, en la biofactoría La Farfana, fue ganador de Aboni en la categoría Energía Empresas Eléctricas. De Apino nos encuentra más detalles de esta innovación. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Queremos conocer más de esta innovación. Para eso estamos con el presidente de Aguas Andinas, Guillermo Pickering. ¿Cómo está Guillermo? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Guillermo, cuéntanos de qué se trata este proyecto, esta innovación que han implementado en la planta La Farfana. Bueno, desde el 2017 hemos hecho una transformación muy profunda en la compañía de lo que son nuestras plantas de tratamiento de aguas hervidas, que ya fue un logro país porque pasamos a tener un 100% de tratamiento de aguas hervidas domiciliarias urbanas, tratadas y descargadas en condiciones de ser agua de riego a los causas naturales, pero no nos contentamos con ese logro, que era lo que nos exigía la legislación. Bajo un concepto de economía circular, que implica en simple, digamos, que la economía lineal es extraer, usar y votar. La economía circular es extraer, usar y reutilizar. Bajo ese concepto pensamos en ser autosuficientes energéticamente con el biogás que se produce en nuestras plantas. Pensamos en reutilizar las aguas hervidas para diversidad de uso, no solo para riego. En el futuro va a ser muy probable que vamos a tener que repotabilizar aguas hervidas tratadas. Y los residuos que producen las plantas, que son los lodos, los biosólidos, esos residuos los estamos eliminando a través de procesos físico-químicos muy complejos, o bien los estamos reutilizando en la agricultura. Y esto generó un concepto de biofactoría, que recibió no solo el premio de innovación de Aboni, sino que también el premio de salud planetaria de la COP24 de Naciones Unidas. ¿Esta planta de biometano le da autonomía en términos energéticos a la planta completa? Bueno, estamos en ese proceso. Hemos tenido en la planta El Trebal prácticamente autosuficiencia energética. Estamos atendiendo ese proceso a todas nuestras biofactorías. Junto con eso hay que recordar que nosotros atendemos 30.000 hogares con el biogás que producimos. Entonces tenemos un resultado virtuoso, por decirlo así, desde el punto de vista de las millones de BTU de biogás. Y así también en los metros cúbicos tratados, que son un aporte al medio ambiente. Y así es nuestra visión que no se agota en el tratamiento de las aguas, sino que en reutilizar los residuos y lo que nosotros producimos. No puede ser que la política de residuos de un país sea la ampliación de los vertederos solamente. También hay que eliminar los residuos, y en eso estamos nosotros. Y respecto del reconocimiento de Aboni en la categoría Energía Empresas Eléctricas, ¿cómo han recibido ese reconocimiento? Muy satisfecho. No es que estemos en la autocomplacencia de recibir premios. El de Naciones Unidas fue muy importante. Entre 600 proyectos quedó Chile, pues no era un premio solo a Agua Andina, un reconocimiento a Chile. Lo mismo el premio Aboni de innovación en esta categoría. Estamos muy contentos porque, siendo una empresa de agua potable, ganamos un premio en energía increíble. Eso demuestra que las biofactorías están siendo la manera de resolver estos problemas de recursos en ciudades complejas como Santiago en el presente y en el futuro. ¿Van a implementar entonces esta tecnología en...? Lo estamos haciendo en el Cheval, en el Mapocho. Estamos transformando nuestras otras plantas bajo este mismo concepto que no solamente en producción de agua, sino que también en tratamiento de residuos en el rudal o en cualquiera de nuestras instalaciones. Bien, Guillermo, muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista y felicitaciones por este reconocimiento de Aboni. Muchas gracias. Bien, ahí con este reconocimiento pudimos conversar con el presidente de Aguas Andinas sobre este premio que han recibido por esta innovación tan importante. Que tengan un excelente tarde. Bien, Andrea, igualmente. Muchísimas gracias.